Música Ismael López Domínguez, de 27 años de edad, padece parálisis cerebral. Él, en compañía de su madre, Ofelia Domínguez, solicitaron apoyo al DIFECATEPEC. Actualmente, forman parte de las 6.040 personas beneficiadas cada bimestre con los programas estatales, canasta mexiquense y en grande con la discapacidad. Me parece que está muy bien, o sea, apoya y ayuda a las familias de bajos recursos. Me va a ayudar un poco más en mi gasto de economía, ¿por qué? Porque pues, si yo iba a comprar ya dos aceites, pues ya nada más compro uno. La presidenta del DIFECATEPEC, Verónica Guizcafré de Bedoya, encabezó la entrega de más de 18.000 despensas en los distritos 21, 22, 33 y 42, para beneficio de 291 familias. Apoyarlos a ellos para que tengan un mejor nivel de vida a través de una mejor alimentación. En las despensas tienen diferentes elementos con mejor nutrición. Las canastas contienen productos como aceite, frijol, arroz, leche en polvo, salchichas, soya texturizada, cereal multigrano y hojuelas de coco. Somos unas personas que en verdad lo necesitamos, porque vemos personas que vivimos solas, no tenemos recursos, yo digo de mi parte, pago renta, vivo sola, vendo dulces para poder vivir. Para mayor información sobre cómo recibir este apoyo, visitar la Subdirección de Alimentación y Nutrición Familiar, en calle 20 de Noviembre sin número, Colonia Ejidal Emiliano Zapata, o llamar al teléfono 5882-4601, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Ya ves, amor, con nuestros impuestos el Ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, además que nos condonen el pago del impuesto prioritario del año 2011 y anteriores, nada más pagando el 2012-2013, sin multas ni recargos, eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.